Hola, mi nombre es Jorge Faúndez, chelista y músico de la Orquesta de Cámara de Valdivia. Y el día de hoy me gustaría mostrarles en este video cómo me preparo para los ensayos y para luego poder presentarnos en los conciertos. Normalmente siempre se ve el resultado final, que es el concierto, que es cuando ya está todo bien, con las luces, vestimenta y todo lo demás. Pero hay una preparación previa bien importante que no son los ensayos que la gente no ve, que es esto, precisamente, estar en la casa y prepararse para cada obra. Nosotros nos entregan en el repertorio lo que tenemos que tocar y luego tenemos que ver cómo llegamos a ese primer ensayo. y más que aprendernos las notas, que eso es lo fundamental dentro de todo esto, por ejemplo, pasajes difíciles. Poder tenerlo solucionado, saber bien cómo la digitación y todo lo demás, pero también involucra otras cosas. Y eso es lo que yo quiero mostrarles, cómo me preparo yo para llegar a ese primer ensayo. No quiero decir que esta sea la forma en que todos tienen que hacerlo, sino es lo que me sirve a mí y se los quiero mostrar un poquito ese trabajo en la casa. La obra que les voy a mostrar hoy día es un cuarteto de Beethoven, un cuarteto de cuerdas, el número 15 en la menor, opus 132. Que sea una obra de Beethoven es importante saberlo, es importante saber el compositor porque cada compositor es diferente a otro y nos da una forma diferente de tocar. Cantidad de vibrato, por ejemplo. O si es menos. O si no es nada. Va a depender mucho de eso. Cantidad de sonido, la calidad del sonido. En fin, son una serie de pautas que ya sabemos sólo con el compositor. Ahora, si nos vamos a la obra en sí, que para mí es este cuarteto. Tengo otras voces también que están conmigo. En un cuarteto de cuerdas se compone por dos violines, viola y violonchero. La función del chero, como es el instrumento más grave, normalmente es la de ser el bajo. Pero no siempre hace lo mismo. Por ejemplo, al inicio de este cuarteto, en el primer movimiento, que tiene cinco, comienza solo, precisamente, y hace la base armónica, pero que se va construyendo luego con los otros instrumentos. Y luego se va construyendo con los otros instrumentos. Me gustaría mostrarles un poco eso, que no puedo tocar todas las voces, pero sí se las puedo mostrar. Normalmente yo no escucho una versión de lo que voy a tocar, pero ahora para poder mostrársela y que vayan un poco conmigo, lo voy a hacer. Normalmente lo veo desde la partitura general, ¿ya? Pero, veamos ese inicio. No sé, no sé. Perfecto. Y ahí puedo ir viendo, escuchando. cuál es mi función dentro de todo eso de acorde vamos cambiando todos juntos normalmente voy haciendo el bajo pero también va en una diferente posición y eso ayuda a la afinación y a otras cosas entonces me tengo que fijar entre esas cosas y por eso que también veo la parte de dirección un motivo que se repite harto dentro de este movimiento es este entonces también me ayuda tengo el motivo pero también tengo que mostrarlo y estar atento cuando aparezca pero no siempre es acompañamiento lo que hace el chelo entonces también tengo que prepararme en el otro sentido más adelante en el mismo movimiento en el mismo primer movimiento aparece este tema que lo tiene el chelo entonces ese es el tema en ese momento que me voy acompañando entonces toda esta preparación me sirve en qué momento puedo destacar un poco más cómo lo tengo que tocar tengo que primero escuchar el primer violín tiene el mismo tema entonces tengo que ver cómo lo va a hacer para después anotar mis indicaciones pero yo ya estoy preparado para ese momento luego pasando al segundo movimiento es como una forma de danza es como una forma de danza es un alegro más no un tanto pero están tres un, dos, tres un, dos, tres y comienza con un unísono y ahí se separan las voces entonces no es algo complejo es más difícil de ensamblar pero eso es el motivo que va a estar y avancé rápido en esos dos movimientos porque llegamos al tercero al molto dacho que me encanta este movimiento es mi favorito del cuarteto y es pero a mí me encanta la forma armónica como los sonidos y todo lo demás tiene un inicio con unos acordes muy especiales son unos bajos pero increíbles en los que compuso Beethoven pero para tener una mejor idea escuchémoslo con el cuarteto 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 increíble increíble y esa melodía y esos acordes son los que se van repitiendo después él los va construyendo de diferentes formas y le cambia un poco el asunto rítmico aparece el mismo motivo y construyendo con esas mismas armonías pero precioso mucho más adelante en el mismo movimiento que es el movimiento más largo de la hora pero precioso tiene muchos motivos y muchas cosas luego pasamos al cuarto movimiento que lo que mejor tengo que estar preparado aparte de las notas es que tiene una parte que es un recitativo que tenemos unas notas largas y tenemos que estar muy atentos a la voz del violín para poder coordinarla con ella entonces ahí es donde tengo que estar muy atento y conocer completamente esa parte si no no podría tocarla después y finalmente nos vamos a un alegre apasionado que es el quinto movimiento que tengo la armonía y continúa el movimiento del cuartelo muy dinámico muy alegre y y de esa forma más o menos a grandes rasgos algunas de las cosas que me fijé es que está este este cuarteto es una obra larga dura más de 40 minutos entonces no puedo mostrarles todo lo que quisiera pero esa es en parte la preparación que yo hago no solo me estudio mis notas sino que veo la parte de los demás trato de ver qué tan qué función cumple mi parte dentro de todo esto teniendo en cuenta la de los demás y eso y con eso ya estoy listo para llegar al primer ensayo recién donde salen las otras ideas y donde vamos viendo en conjunto cómo tocarlo y cómo hacerlo de una forma interesante bueno espero que que les haya gustado y espero que hayan podido acompañarme un poquito más dentro de de esto el estudio previo que nosotros tenemos que hacer como músicos conocer las obras conocer al compositor y conocer también el instrumento y las posibilidades que tiene así que quedan más que invitados para nuestras próximas actividades mientras tenemos estas actividades de Tachet OCB y los invitamos también para cuando podamos tener nuestras actividades presenciales nuestros conciertos que están más que invitados a poder asistir y esperamos encontrarnos pronto hasta luego ¡Gracias!